Vencedores vencidos es lo que éramos todos en ese momento. El poder lo seguían teniendo las corporaciones. Habíamos ganado un cierto margen de libertad, pero ¿cuánto iba a cambiar esto? Estaba claro en aquel momento que nada esencial, profundo, cambiaría un carajo. Todo el kiosco que había ido a golpear la puerta de los cuarteles seguía haciendo business, igual que hoy. Esa gente que había estado en el poder y quedado suelta se iba a contentar con los restos. Cualquier estatus es muy difícil de abandonar. Para que uno se desprenda de la tranquilidad económica tiene que haber abrazado un objetivo místico, porque las familias se acostumbran al bienestar, al confort, y los pibes te lo hacen notar. Son crueles. Acordate de ese pelotudito, un pibe grande que gritaba desaforado por la tele, yo quiero ir a Punta del Este todos los años. Me voy corriendo a ver qué escribo en mi pared, la tribu de mi calle. Hay que descreer de las noticias y buscar la clave de lo que siente la gente real en las paredes del barrio. La gente no hace, nace lombrosianamente, culpable o mala. Nace en estado de inocencia. Son las circunstancias las que te hacen, incluso dentro de la familia misma. Mirá lo que armaron mis viejos, de lo que salió un hijo militar y el otro hippie.